Música 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 Hey chicos Aquí estamos en un nuevo video Estamos en el juego que a ustedes les gusto Pero esta vez empezamos a tope Estamos con mi hermano y vamos a los mil puntos Quiero conseguir un personaje Que me toco a mi Pues en la cuenta de Master Gamer Que siempre gusta Música Está mas o menos complicado Porque No pero si le di A ver Tengo que A ver el y yo vamos a ser team Porque se hace muy complicado Si no estamos en equipo pues A ver si esperense Chicos si volvemos Es que esta ya gritando mi abuelita Pues no verdad A ver Tom Pero como Osea Esta complicado llegar a los mil puntos porque Antes yo lo gané sin equipo No No el no No lo gané con equipo No estábamos sin equipo antes Porque como antes no lo sabía Pues yo no Yo no sabía nada de eso Y pues no lo sabía Y ya Ahora puse 5 minutos Esto ya Lo voy a ganar creo Osea siempre me tengo que alejar para acá Yo soy el de la metralladora Soy el de moradito Y mi hermano es el azul Ahora Alex ahora si me tengo que matar a todos Sea como sea Pero yo si tengo que ayudarlo Si me tiene que Ajá porque Si me mato osea literalmente Estamos haciendo disquetip Me logré sacar antes Toma No es No es Yo siempre le Tú la haces con la Yo con la X Bueno todos tienen ahí sus distinciones Pero bueno Alex aléjate por favor Que me pone nervioso y a veces te puedo matar también Ya no tengo escudo y se vuelve más complicado Cuando no tienes escudo una persona Toma Por eso me encanta estar Hace la de Ok Alex Eh Ya no hagas eso porque me estás quitando los puntos ¿Vale? ¡No! ¡Me mataron! Te ayudo Oye que los dos Te lo has cogido también eh ¡Toma! ¡Casi! Le quité el escudo, le quité el escudo ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora puse 5 minutos porque La veludona se porque ahora va más fuerte Cuidado con el lecho Ok, ok Explote, explote, explote No manches ya me mataron Apenas apreciando Tengo mi cabello, tengo mi cabello Tengo mi cabello ¡Dámelo, dámelo! Ay, o sea que pierdes tu caballo cuando... Pobre del caballo tuve que abandonarlo para agarrar este traje que... ¡Ahí van a ganar el escudo! ¡Ahí van a ganar el escudo! Tuve, tuve que matar a... Me voy a alejar, me voy a alejar, así o así O sea... ¡Me estoy acercando! ¡Me estoy acercando! ¿Por qué? ¡Tengo que matar a todos ya! ¡No! ¡No! Porque ya tienes ochocientos putos en el tapón ¡Sí, sí! ¡Pero! ¡Mira el tiempo! ¿Un minuto con sus duendes? ¿Un poquito? ¿Para mí? ¿Por qué? ¡No! ¡Me mataron! ¡Mira los putos que llevaba! ¡Ay! ¡Casi! ¡Que rebota! ¡Fuck! ¡Ah, chica! ¡Él te va a hacer trono! ¡Va a ser el marco! ¡No te acercas a él, eh! ¡No te acercas a él! ¡Eh! ¡Tú te acercaste demasiado y lo mataste! ¡No! ¡Porque lo hice con él! ¡Por eso! ¡Ok! ¡Volví! ¡Volví! ¡Vamos! ¡Ya tengo tiempo! ¡Ya tengo tiempo! ¡De falta! ¡Nacamos más ya! ¡Ya tienes los mil putos! ¡Esperamos que le toque! ¡Sí! ¡Porque es muy complicado que te toque! ¡Ah! ¡Y te mandé a papá! ¡Pero tuvo que matar a más! ¡Ahora sí! ¡Y, o sea, chicos! ¡Esto es muy... ¡Toma! Voy a decir segundo lugar. Es solo matar y matar. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Y ahora solo lo tenemos! ¡Tienen ya los minions! ¡Lo que tenemos que esperar solo es que gane! ¡No! O sea, eso también tenemos que esperar. Pero tengo que ganar más puntos. Por si algo, ¿no? Por si algo, ¿no? Porque ya sabes que... Yo soy de muchas... ¡No! ¡Le quité el escudo! ¡A ver, vean Alex! ¿Yo soy? ¡Sí, tú eres! ¡Mi control es a revés! ¡Sí! ¡Ahora me lo voltearon! Es que hay un poder que es de a revés. Y eso pasa a veces. El arco en este modo... ¡Ah! Me mataste. El arco en este modo también es muy bueno porque... Tiras desde lejos y no te tienes que acercar demasiado a él. Eh... Esperemos que le toque, esperemos que le toque. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... Yo creo que le va a tocar algo aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, ponla. Tengo un poco de miedo. ¡Por favor, por favor, por favor! No. ¡Toma! ¡Ya me desbloqueé! ¡Ya me desbloqueé dos veces! ¡Qué niñesta! ¿Y ahora quieres embarcar a alguien? No, porque son cinco minutos y ahora te voy a ayudar a ti. Chicos, vamos a cortar y ahora regresamos. Chicos, volvemos esta vez aquí ya. Ya volvemos de nuevo y ahora falta que... mi hermano se lo gane. Ajá. Porque yo ya me lo gané dos veces y es muy bueno para mí. Ahora yo tengo que cubrir a mi hermano. Ok. A ver, yo... Yo soy el moradito igual. Yo soy el moradito igual. ¡No, no, no! ¡Me mataron! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sac, zac, zac! ¡No! ¡No, no! ¡Me dio! Toma Ok Mi hermano es Yo te cubro, yo te cubro Yo me ando equivocando Todo me ando equivocando Hasta hablemos A ver Curo por favor Fuck Fuck Mátame, mátame, ok, gracias Bueno, bueno No, gracias, pero Te mataron, te mataron Perdón, te maté ¿Me mataste? No, tú me mataste No Gracias A ver es el truco que yo hice Buena Hola mamá, yo te cubro Es que ya que lo ayudé Ahora yo me estoy equivocando ¿Cómo? Ahora yo me estoy equivocando A equivocar A mi bebidas Disparará aquí a lo yolo A ver si los alcanzan Bueno Es que mi hermano a veces dispara a lo yolo Y le dice dispara a lo yolo Yo solo siento Eh, ahora el caballo Porque puedo, porque puedo Porque puedo Para allá Arraya Arraya ¿Me mataste? Pero se estaba cubriendo Y te quitaron el escudo Le quitaron el escudo No Ya sé, me quitaron ¡No! ¡Te mataron! ¡No es tu trabajo! Yo no grito ¿Sabes? Yo no grito No me gusta Nadie está a gritar Eh, tal vez sus oídos están Me cago todo así Sí, yo soy Sí, yo soy Hola Ok, ok, ok No, no, no No te voy a matar No te voy a matar ¡Ay, cosí! ¡Ya me alcanzas! ¡Toma! ¡La agarraste! Ahora solo cubren, eh Ahora solo cubren Ok, ok, ok Yo voy a dar algo No, no No, no No, no tengo que matar ahora Ok Ok ¡Casi! ¡Casi! Ahora solo te voy a matar a ti, eh Mátame Ahora mátame Te voy a matar No, no No, no, no Para ganar puntos Para ganar puntos ¡Fuck! ¡Girán dos minutos! Ahora sí tengo que matar a saco ¡Que se acerque! ¡Que se acerque! Porque Yo no los voy a matar, Alex ¿Sabes? Ok ¡La mata! ¡Dipotón! Es que me revuelvo Como siempre lo traigo Lo que me fijé Es que todos Cuando los robots Es que cuando los Cuando ellos son Se dirigen allá No, o sea No te disparan ni nada Sí, yo Yo También voy a hacer eso, eh Se me hace una buena idea ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Me he cogelado! ¡No! Yo no estoy gritando solo Mi hermana está gritando por mí Es que me meto en tu papel Ahora vamos a tratar Vamos a tratar de que yo me meto ¡Habrále! Vamos a hablar al revés A ver Que él Hay que fijar Como que si él Soy yo Y él O sea ¿Entienden, no? Sí Ok O sea Que yo soy mi hermana Y mi hermana No soy yo, ¿sale? Con el control, sí A ver Ok ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Mata! Sí Tengo que dar la vuelta ¡No! ¡Mierda! ¡Me he quitado! ¡Me he quitado del escudo! ¡Ay! ¿Viste? A ver Voy a matar Ya sapo, eh Voy a agarrarlo Bueno, sí Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo Mami, vea esa cosa ¡Renada! ¡Ah! ¡Me he matado! Bueno, es que como ya Ya así ¡Ey! No lo hubieran dado ¡Fuck! Ahora estoy dando el saco, eh Ahora sí ya ¡Vamos, niños! ¡No! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Me mataron! O sea, me tomó demasiado bien el papel, ¿no crees? Sí ¡No! ¡No! ¡Garon el cuantín! ¡No, sí! ¡Para proteger! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Sí, me mataron! ¡Qué, a trece segundos! ¡No lo vamos a pensar! ¡No! ¡No lo pude! ¡Yo no pude! ¡Fuck! ¡Aunque no lo menea, pero no pude! ¡Chicos! ¡Pate! ¡Vamos a ver! ¡A ver, vamos! ¡No, vamos a ver! ¡Vamos a ver si! ¡No! ¡Esos son los mil! Bueno, chicos Aquí vamos a terminar el video Y si quieren que lo consiga A mi hermano Póngale tres likes Así que, chicos Si están suscritos, suscríbanse Si les gustó el video, denle like Recuerden, tres likes para que se lo gane Chicos, nos vemos mañana Otro día ¡Adiós! Hey, chicos Aquí estamos un nuevo video Este nuevo video Estamos en En Google A ustedes les gustó Pero esta vez Empezamos a tope Estamos con mi hermano Y vamos a Y vamos a A los mil puntos Quiero conseguir un personaje Que me tocó a mí En Pues en La cuota de Mastercam Que siempre usó Y la llevamos Aquí, mira Está más Está más o menos Complicado ¡Por qué! ¡No! ¡Pero sí le vi! A ver Tengo que ir A ver Él y yo Vamos a hacer team Porque Se hace muy complicado Si no estamos En equipo Pues A ver Si esperense Chicos Si volvemos Es que está Ya gritando Mi abuelita Y pues Pues no, ¿verdad? A ver Tom Pero ¿cómo? Ah, ok Fuck Fuck O sea Está complicado Llegar a los mil puntos Porque Antes yo Yo lo gané Sin equipo No, sí lo gané Con equipo No, él no No lo gané Con equipo No, estábamos Sin equipo Antes Porque como antes No lo sabía Pues yo no Yo no sabía Nada de eso Y pues no lo sabía Y ya Ahora puse Cinco minutos Y esto ya Lo voy a ganar Creo O sea Siempre me tengo Que alejar Para acá Yo soy el de la metralladora Soy el de Moradito Y mi hermano Es el azul Ahora Alex Ahora sí Tengo que matar a todos Sea como sea Pero sí tengo que ayudarlo Sí, me tiene que Ajá Porque Si me mato O sea Literalmente Estamos haciendo disquetip Me logré sacar antes Toma No, yo siempre le ¿Tú lo haces con la? Sí Yo con la X Bueno, todos tienen ahí Sus distinciones Pero bueno Alex, aléjate por favor Que me pone nervioso Y a veces te puedo matar también Ya no tengo escudo Y se vuelve un asco picado Cuando no tienes escudo A una persona Toma Toma Por eso me voy a pensar Vamos, ¿qué haces esto? Hace la de Ok, Alex Eh Ya no hagas eso Porque me estás quitando los puntos ¿Vale? ¡No! ¡Me mataron! Te ayudo Oye, que los dos Te lo escudo y yo también, Alex ¡Toma! ¡Casi! Le quité el escudo Le quité el escudo ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora puse cinco minutos Porque el abaludo lo pasó Porque ahora más va fuerte Cuidado con el lejos Ok, ok Explote, explote, explote ¡No manches! Ya me mataron Apenas apreciando Tengo mi cabello Tengo mi cabello Tengo mi cabello ¡Dámelo, dámelo! Ah, o sea Que pierdes tu caballo Cuando Pobre del caballo Tuve que abandonarlo Para agarrar este traje Ahí va a agarrar el escudo Ah, sí Tuve que matar a... Me voy a alejar Me voy a alejar Así o sí O sea Me estoy acercando ¿Por qué? Tengo que matar a todos ya No Porque ya tienes Oficionados puntos Sí, sí Pero Mira el tiempo Para mí ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡No! Me mataron Mira los putos Que llevaba Ay, casi Que rebota Fuck Ah, sí Que él no se trono Va a ser hermano No te acerques a él, eh No te acerques a él Eh, tú Te acercaste demasiado Y lo mataste No, porque lo hice con él ¡Por eso! Ok, volví Volví ¡Vamos! Ya tengo tiempo Estoy, tengo tiempo De facto Matamos más Y ya, eh Ya tengo Los putos Esperamos que le toque Sí, porque es muy complicado Que te toque ¡Ah! Y te mandaría papá Pero tuvo que matar más Ahora sí Y, o sea, chicos Esto es muy ¡Toma! ¿Va? Voy a decir Segundo lugar Es solo matar y matar ¡Ay! ¡Vamos! Y ahora solo lo tenemos Tienen ya los minions Lo que tenemos que esperar Solo es Que gane No, o sea Eso también tenemos que esperar Pero tengo que ganar Más puntos Por si algo, ¿no? Porque ya sabes que Yo soy de muchas ¡No! Le quité el escudo A ver, vean Alex ¿Yo soy? Sí, tú eres Mi control es al revés Sí, es que puso Ahora me lo volteo Es que hay un poder Que es de al revés Y eso pasa a veces El arco en este modo Ah, me mataste El arco en este modo También es muy bueno Porque tiras desde lejos Y no te tienes que acercar Demasiado a él Eh, esperemos que le toque Esperemos que le toque ¡Vamos! 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 A ver Yo creo que le va a tocar Porque Vamos, vamos, vamos A ver, ponla Tengo un poco de miedo Sí, es Por favor, por favor No ¡Toma! ¿Me desbloqueé? Ya me desbloqueé dos veces ¡No! ¿Y ahora quieres amar cada día? No, porque son cinco minutos Y ahora te voy a ayudar a ti Chicos, vamos a cortar Y ahora regresamos Chicos, volvemos esta vez aquí ya Ya volvemos De nuevo Y ahora Falta que Mi hermano se lo gane Ajá Porque yo ya me lo gané dos veces Y es muy bueno para mí Ahora yo tengo que cubrir A mi hermano Ok A ver, yo Yo soy el moradito Igual Yo soy el moradito Igualito ¡No, no! ¡Me mataron! ¡Faxaxaxax! ¡No! ¡No! ¡Me dio! Ah, no, sí ¡Uf! ¡No! ¡Toma! Ok Mi hermano es Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Yo, 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 yo me ando equivocando Yo, yo, yo me ando equivocando Todo me ando equivocando Hasta hable mal A ver Cubre por favor Que ¡Un, dos! ¡Faxaxax! ¡Faxaxax! ¡Ya matame, matame! Ok, gracias Bueno, bueno No, gracias No, gracias, pero Sí ¡Te mataron! ¡Te mataron! Perdón, te maté ¿Me mataste? No, tú no lo hiciste No ¿Qué es eso? ¡A verás el truco que yo hice! ¡Buena! ¡Buena mamá! ¡Yo te cubro! ¡Ay, ay, no man! Es que ya que lo ayudé ¡No! Ahora yo me estoy equivocando ¿Cómo? Ahora yo me estoy equivocando A equivocar A mi Disparará aquí a lo yolo A ver si los alcanzo Bueno Es que mi hermano a veces dispara a lo yolo Y le dije Dispara a lo yolo Yo solo sí ¡Hola! Ok, ok, ok No, no, no No te voy a matar A ver si No te voy a matar ¡Ay, cosí! ¡Ya alcanzas! ¡Toma! ¡La agarraste! Ahora solo cúbreme Ahora solo cúbreme Ok, ok, ok Debo ganar esto No, no, no Lo tengo que matar ahora Ok Ok Mata ¡Casi! Ahora solo te voy a matar a ti, ¿eh? Mátame Ahora no, mátame Te voy a matar Ok, ok, ok Para ganar puntos Para ganar puntos ¡Fuck! ¡Girá dos minutos! Ahora sí tengo que matar a Saco ¡Que se acerque! ¡Que se acerque! Porque Deja Tú no los Yo no los voy a matar, Ale ¿Sabes? Ok ¡La agarraste! ¡Te mataron! Es que me revuelvo Como siempre lo traigo Lo que me fijé Es que todos Cuando los robots Es que cuando Cuando ellos son Se dirigen allá No, o sea No te disparan ni nada Sí, pero Yo También voy a hacer eso ¿Eh? Se me hace una buena idea ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Me he cogelado! ¡No! Yo no estoy gritando solo Si mi hermano está gritando por mí Es que Me meto en tu papel Ahora me vamos a tratar Y que yo me meto A ver, vamos a hablar al revés A ver Que él Soy Hay que fingir Como que si él Soy yo Y Él O sea ¿Entienden, no? Sí Ok O sea Que yo Soy mi hermano Y mi hermano Ya lo sale Con el control Así Ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Sí Tengo que Me quitaron El escudo Voy a matar Ya saco Me voy a ganar Bueno, sí Me voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar Ya todo Más voy a ganar Esa cosa ¡La nada! ¡Ah! ¡Me mataron! Bueno, es que Como ya Ya así ¡Ey! No lo hubiera ¡Fuck! Ahora estoy dando A saco, ¿eh? Ahora sí ya ¡Vamos! ¡Minius! ¡No! ¡No! ¡Soc! 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 ¡Me mataron! O sea, me tuvo demasiado bien el papel ¿No crees? Sí ¡No! No, agarra el cuantito Para protegerse ¡Ay! ¡Me mataron! Sí, me mataron Queda 13 segundos No lo vamos a pensar No No lo pude Yo no pude Aunque normalmente no No pude Chicos ¡Pate! ¡Me espérense! A ver, vamos No, vamos a ver Vamos a ver Sí ¡No! Esos son los mil Bueno, chicos Aquí vamos a terminar el video Y si quieren Y si quieren que lo consiga A mi hermano Póngale 3 likes Así que chicos Si no están suscritos Suscríbanse Si les gustó el video Denle like Recuerden 3 likes Para que se lo gane Chicos No, vamos a ver